Bienvenidos los amigos de ASO, 8 de diciembre de Paso, Juppie y Gabubi. Oye, como hay la doscientos años, ya no es corporante, malomita. Y a diezcientas de la luna, y tu llamas, ya la hipócrita, y vaya en la pobreza. A mi se inventa tanta venta, a mi morro pide, desgastarse. Hombre, yo le comas, pero, pero, y me le jore, joven, a mi le llore. Un abrazo, amigazo Julio Segovia. Mirad, amigos, aquí está el Espíritu y Gabubi. Paso, Juppie y Gabubi, ahí está Fabián Segovia. Se suman los amigos, se suman los amigos. ASO, 8 de diciembre, desde Paso, Juppie y Gabubi, en Pinta. Oye, como hay la doscientos años, ya llegó un zapato de malo, oye, que. ¡Eso! Y es el prohibido que la mora que, que miñita venga a tu baile. Hombre, ya toparó, pero aquí se ayuntó, me cabe y se le llamo coro. Un abrazo, amigo Guillermo. Yo a Copón, no me dijo manda, está en todo el costado, ni en el piso. Muchas gracias, 8 de diciembre.